Románticos Cuando en la escuela debí jugar Tantos recuerdos al verte ahora Que nunca los quisiera olvidar Te llevo dentro de mí Me dirán mis pensamientos Te llevo dentro de mí Te llevo niña, te llevo Me gusta pensar así Porque pensando te tengo Cuando más yo pienso en sí Te quiero niña cada vez más Te quiero Cuando era niño yo te quería Cuando fui joven te quise más Ahora que tengo los años gustos Chiquita mía que va a pasar Te vio más linda que aquellos años Cuando en la escuela debí jugar Tantos recuerdos al verte ahora Que nunca los quisiera olvidar Que nunca los quisiera olvidar Te llevo dentro de mí Me dirán mis pensamientos Te llevo dentro de mí Te vio más linda que llevo Me gusta pensar así Porque pensando te tengo Porque pensando te tengo Cuando más yo pienso en ti Te quiero niña cada vez más Si señor Siempre con pasión No te quiero niña cada vez más 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 Gracias por ver el video.